Hoy vienen los recuerdos De aquel amor prohibido que tu padre y tu madre nos permitió Hoy recuerdo tu olor Sé que me deseas Yo sé que fui tu primer amor Y hoy viví un secreto entre los dos Como yo no hay nadie Nadie ocupará mi lugar Aunque tengas novio No me puedes olvidar Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Aunque tengas novio No me puedes olvidar Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Para qué mentir Para qué ocultar lo que sentimos Si sabemos que al mirarnos tú y yo nos derretimos Tú eres para mí Y yo para ti Fin de la historia Esta canción lleva tu nombre en la dedicatoria Y por una buena razón que seguro entenderás Desde que te conocí de todo me sentí capaz Yo te gusto No me mientas Tú me gustas No te miento Que esperamos Arriesguémonos Y hagamos un intento Sé que por mí te vuelves loca Déjame montarte en una nube Mientras te beso en la boca Sé que te mueres por tenerme otra vez Y al igual que yo me muero por ti Sé que me prefieres Vamos regresa a mí Aunque tengas novio No me puedes olvidar Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Aunque tengas novio No me puedes olvidar Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Recuerdo aquellos días que al oído me decía Tu cuerpo pintado en mi cama Llenando las noches de fantasía Tu padre nos impedía Que todo le resultaría Pero tengo muy claro que me amas una mía Despacio lento No importa lo que comenten Lo que diga la gente Solo somos tú y yo En un mundo diferente Despacio lento Regálame una noche que sea inolvidable Y escucha lo que digo Aunque usted no hable Aunque tengas novio No me puedes olvidar No me puedes olvidar Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Esto es pa' que sigan hablando Tú sabes que no me puedo olvidar, bebé Recuerda cuando te lo hacía con un amor especial Aunque tengas novio No me puedo olvidar, bebé No me puedo olvidar, bebé Gracias.